¡La protesta no es un crimen! ¡La protesta no es un crimen! ¡Están golpeando a las compañeras! ¡El crimen es que están matando a las personas trans! ¡Están golpeando a las compañeras! ¡Están golpeando a las compañeras! ¡La protesta no es un crimen! ¡A la protesta no es un crimen! ¡La protesta no es un crimen! ¡La protesta no es un crimen! ¡La protesta no es un crimen! ¡Estamos manifestando nuestro derecho de registro! Nos estamos manifestando porque a las personas trans nos están asesinando con impunidad. ¡Nadie hace nada al respecto! ¡Nadie hace nada!